¿Qué haces Diego? ¿Cómo estás? Tenemos las propuestas, te propongo que me sigas en Twitter para ver las propuestas. Dale, ahora te sigo. Y espero que hoy me la remes más que en el videíto viral ese que generamos en tu programa, donde te dije que íbamos a ser centro en el ser humano, en el yogur ser humano. Igual hoy no me importa nada porque estoy contenta con el triunfo en Santa Fe que ratifica la unidad de Juntos por el Cambio y demuestra de lo que somos capaces de ganar y de abrazarnos como si nos quisiéramos. ¡Qué grande! Pero hoy tenés que estar contenta Patricia porque estuvo el propio Mauricio Macri y ya, sin dejar ningún lugar a dudas, despejó todo y dijo que Patricia es mi candidata. ¡Sic! Estamos en armonía, por suerte el gato se cuadró. Te digo que en Rosario le dije a Horacio que practique mejor la cara de alegría porque desde las FASO se ríe menos que Pichetto. Lo desplazó en el ranking de amargura. O sea, igual los quiero a los dos. Ahora juntos, ahora tenemos que ampliar, tenemos que consensuar. No, 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 estamos seguidas. Basta de las internas, basta de las internas que nos come el león, tenemos que ampliar el espacio. Está bien, tiene que sumar los 11 puntos. Estamos más unidos que nunca, somos uno. Ahora somos Horacio y Patricia, Patricia y Horacio, somos uno. Como lo demostramos haciendo el trencito en el casamiento de Grindetti, que tiene la fuerza, que tiene el coraje y que tiene las ganas de ser intendente, presidente, independiente, candidato a gobernador y además marido. Bueno, a vos, Diego, en el trencito te gusta ser vagón o locomotora? Un poco, ¿no? Yo prefiero decir... Escúcheme, Patricia. Yo le digo mucho en el casorio porque estuvo muy movido, pero me decepcionó un poco que cuando repartieron el cotillón... ¿Qué pasó? ¿Sabés qué? No... En las mesas no había ninguna taser. ¡Oh! Pero el 10 de diciembre conmigo eso se acaba. ¡No! Barbano que defiende delincuentes se horroriza. Conmigo se acaba. Patricia. Ya lo estoy esperando al salvaje Moyano para que me cuelgue una bandera de camioneros en el cabildo o alguna de las patoteadas esas que hace, lo estoy esperando para darle una descarga y dejarlo con los pelos como a Don King. ¿No había cotillón independiente en la fiesta, Patricia? ¿O yo prefiero olvidarlo un poco? Había diablitos, sí. Ah. ¿Quería uno? ¿Qué apareció acá en pantalla? ¿Qué es este QR, Patricia? ¿Escanear QR y participar en el sorteo? ¿Te podés ganar entradas para ver Tarico en el Poli Te Ama? Porque si el Poli te ama, el Poli te cuida. Ah, Poli. También. Hay que apoyar a la fuerza, ¿verdad? Muy bien. Está creativa hoy, Patricia. Se ve que TikTok... Hoy es un día positivo. Las propuestas... Seguime, Lucía, para ver las propuestas. Ahí vas a ver las propuestas. No tengo TikTok, pero bueno, te busco. Bájatelo. Bueno, pero una cosa, Patricia, porque Lucía acaba de publicar un libro sobre fronteras, sobre el contrabando en las fronteras. ¿Y qué es lo que pasaría, se asume ahí, Patricia Burris? ¿Qué pasa con esa porosa frontera? Bueno, vamos a devolverle a la gendarmería la jerarquía que se merece y vamos a cuidar las fronteras que hoy son un colador. Exactamente. Eso conmigo se acaba. Sí, Patricia, que habló para el libro, dijo que estaba todo hecho mierda, su textual para la explicación. Sí, me dio. Es que todo hecho bosta, pero vos le cambiaste... Sí, para inflar el título, claro. Seguramente manipuló, bien. Bueno, Patricia... ¿Le pusiste un IVA? ¿Está bien? ¿Le pusiste un IVA? Bueno, Patricia... Lo banco, lo banco. Conmigo también se acaba el marketing político. Por eso lo voy a poner a Santiago Kovadloff, que se recibió de filósofo mucho antes de la creación del marketing. Sí, es verdad. Y falta un poco de punch. Hoy estuve con él. Escucharlo es como tomarse una sopita de ribo, pero no podemos negar que es brillante. Bueno, Patricia... Por suerte lo tengo a Melco, que cada vez que te habla te deja un título. Es el Guillermo Coppola de los economistas. La idea es como ir a una fiesta electrónica. Primero te tomás un Melco para estar bien arriba y cuando llegás a tu casa te clavas un coadlo y dormís como un bebé. Y bajás para aterrizar suave. Si no, sigue rebotando. Con la doce. También se acaban las medidas populistas, como la de Maza hoy. Que siga haciendo campaña con la plata nuestra. Te licúa el sueldo y después te tira unos pesos. Siempre hace lo mismo. Ya tiene menos sorpresa que el bailando. Bueno, Patricia, muchas gracias por... ¿Querías picante? Ahí está, carne picante. Gracias.